El Dios que nos regala todo lo necesario por medio del Espíritu Santo Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas en medio de lobos Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes Para dar testimonio delante de ellos y de los paganos Cuando los entreguen no se preocupen de cómo van a hablar o de qué van a decir Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento Porque no serán ustedes los que hablarán Sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte Y el Padre a su Hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a otra Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel Antes que llegue el Hijo del Hombre Jesús nos advierte a nosotros Como los primeros discípulos Que su seguimiento no será fácil Somos enviados a contracorriente cultural Como ovejas en medio de lobos Seremos perseguidos, incomprendidos, segregados Y muchas veces cuando nos tengan contra la pared En la desesperación podríamos humanamente pensar ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo voy a actuar? Y ante esas situaciones Jesús nos invita una vez más a confiar El Espíritu Santo hablará en ustedes Confiemos cada vez más en ese Espíritu Del cual somos templo desde el día de nuestro bautismo Y ese Espíritu que nos habita Obrará maravillas en medio de nosotros Y para la gloria de Dios Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre